El presidente de Monterrey, Duilio Davino, comentó que aún no están satisfechos con las contrataciones que hicieron durante el pasado draft y aún están en busca de más refuerzos antes de que arranque el torneo de apertura 2018. La verdad muy contentos, muy contentos porque pudimos conseguir lo que veníamos a buscar y bueno, nos vamos tranquilos, fue un día de trabajo, donde pudimos también acomodar a algunos jugadores y en fin, creo que el equipo se va armando como lo teníamos pensado. No quiere decir que esto todavía sea definitivo, todavía el cierre de registros va un par de meses para adelante, pero vamos bastante bien. Por otra parte, el directivo rechazó que hayan frenado el sueño de Rodolfo Pizarro de ir al club europeo. El jugador viene convencido, le dimos el tiempo que él nos pidió para buscar alguna opción en Europa. Al no concretarse algo real de esta situación, obviamente viene a Monterrey con mucha ilusión, con muchas ganas, con muchos deseos de que le vaya muy bien y obviamente siempre pensando en un futuro, que su sueño es jugar en Europa y eso no se puede frenar. Es un contrato por cinco años.